Miguel Ángel Mancera Espinosa. Gracias, presidente, compañeras senadoras, compañeros senadores. Recibimos con beneplácito esta noticia, la noticia de que estamos suscribiendo y estamos apoyando de manera conjunta una reserva a los artículos 45, 69 y 137 del Código Fiscal de la Federación, que facultaba a las autoridades fiscales para utilizar herramientas tecnológicas con el objeto de recabar imágenes o archivos electrónicos que podían servir como constancia de los bienes y activos que existieran en el domicilio fiscal de los contribuyentes. En nuestro posicionamiento, en la presentación de las reservas, ya habíamos hecho énfasis en una evidente inconstitucionalidad e inclusive inconvencionalidad. Por ello, reconocemos la apertura del grupo mayoritario, especialmente el presidente de la Comisión de Hacienda, a quien le reconocemos esta tarea, para dejar y para apoyar la posición del Senado de la República, para dejar constancia, para evitar el menoscabo de derechos fundamentales de la ciudadanía. Es justo señalar que, si bien es cierto, el 16 constitucional faculta a las autoridades administrativas para realizar visitas domiciliarias, estas serán únicamente para exigir exhibición de libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado disposiciones fiscales, no para ir hasta los extremos que estaba planteando esta iniciativa. Reconocemos esta apertura, reconocemos la disposición del presidente de la Comisión de Hacienda y de todos los compañeros y compañeras que han apoyado para que esta reserva encuentre buen puerto. Muchas gracias, presidente Escuán.